Dos minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima charla que tenemos preparada por delante. A principio de mes la Asociación de Conductores de Aplicaciones y la empresa Cabify realizaron una presentación conjunta ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora tiene 180 días para responderles. El pedido es tener derecho al sistema de leasing para comprar los autos, lo que permite descontar parte de los impuestos de la transacción. Esto responde a la obligación legal de renovar los autos de las plataformas que no pueden tener una antigüedad mayor a seis años. Para hablar de este tema recibimos a Gerardo Sastre, de la Asociación de Conductores de Aplicaciones, y a Felipe Lazarte, abogado del estudio Pérez del Castillo, representante de Cabify. Bienvenidos. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido, comandante. Gracias por recibirnos, muchas gracias. Para empezar, ¿cómo decidieron conversar entre ustedes y presentarse juntos ante el Ministerio de Economía y Finanzas? Bueno, voy a hacer un poquito una cronología de la existencia de la asociación. La asociación surge en octubre de 2016. Si recordamos, las plataformas desembarcan, en realidad Uber desembarca en noviembre de 2015. En octubre, al año siguiente, casi a un año, se empezaron a organizar las diferentes agrupaciones. En este caso, Aqua fue una de las pioneras. Después surgieron tres, cuatro más. Y empezamos a transitar por este camino. Cuando se empieza la regulación y Cabify entra en el sistema, ve que se va a regular la actividad, porque vamos a entender, Cabify siempre trabajó con remises y taxis, que era IsiTaxi. Se transforma esta actividad, empieza a ser legal. Al ser legal, ya Cabify empieza a tener diálogo con nosotros. Y en el proceso de 2017, para la apertura de empresas, nos colabora a todos los que estuviéramos registrados en Cabify con la apertura de empresas, por el desconocimiento, por no saber hacer trámites y eso. Y bueno, ya acá en Cabify tenemos diálogo desde el 2016. Por eso llegamos a desembarcar ahora en el pedido de leasing. ¿Por qué? Porque encontramos que la actividad, su pérdida de permisarios, es a razón de la falta del beneficio del leasing para la actividad que es comprar vehículos sin impuestos, en el caso de los de combustión, sería IMSI y IVA, en el caso de los eléctricos, sin IVA. Una de las causantes es la pérdida del vehículo por la antigüedad. Cumplen seis años, en tendencia te obliga a cambiarlo, y la gente encuentra con un problema de crédito bancario, porque no es lo mismo un crédito persona física que un crédito financiero por leasing. ¿Por qué? Porque el vehículo queda a nombre del banco, el seguro le cubre al banco la pérdida de ese bien, y en la realidad el costo ya es menor y a su vez tiene una recuperación en caso de siniestro. ¿Por qué? Porque la actividad nuestra es de riesgo porque está vinculada con el tránsito y la movilidad de la ciudad. Por algo desde el taxi hasta la comierta de turismo compran por leasing. El ómnibus compra por leasing. Y bueno, nosotros ahora estamos en una situación inversa de lo que fue 2016. Si antes había desigualdad de condiciones al prestar un servicio, bueno, los que estamos en desigualdad de condiciones somos nosotros los trabajadores. Y bueno, la empresa Cabify junto con nosotros y otras dos agrupaciones, decidimos juntarnos, firmar con ellos la petición. ¿Por qué? Porque el estudio Pérez del Castillo, con el asesor legal de ellos, hizo todo un informe para demostrar las diferencias que están teniendo una misma actividad a la hora de competir. Y estamos en desigualdad de competencia, se dio vuelta la moneda, ahora estamos nosotros en perjuicio. Se perdieron 1.700 puestos de trabajo, que no es menor en una actividad. Como se abrió la otra vuelta de los del call center de pedido ya, 250 trabajadores, que fue toda una noticia, porque sea un trabajador, sea 1.000, eso es lo mismo. ¿Cuántos días se perdieron? 1.700 puestos de trabajo. ¿Esa es la cantidad de permisarios? De permisarios. ¿En qué periodo? De 2019 a la fecha. ¿Y la clave está en la renovación de los coches ahí? Sí, sí, por supuesto, porque es el costo baja exponencial. Después está el tema de la patente. Patente del taxi paga la mitad con esa combustión, si es eléctrico no paga. Hay un montón de beneficios que a su vez vienen relacionados, pero eso ya sería con la Intendencia de Montevideo, que es el ente regulador, porque acá hay una regulación en el medio, que también implica que tiene ciertas aristas, como la consanguinidad, que nos perjudica a la hora de tener una competitividad mejor. Yo pago un seguro de 80.000 pesos por año por un servicio de 10 horas por día, 12, porque no puedo trabajarlo 24 horas porque tengo la consanguinidad, no permite tener el conductor adicional o el empleado. Entonces hay un montón de aristas que están perjudicando a la actividad que la llevan a que se caigan los permisarios. ¿1.700 de cuánto? ¿Para ubicarnos en cuánto? De 3.500 que eran previo a la pandemia. ¿Queda la mitad? Sí, exacto, 1.800 exactamente números de hoy. ¿Tienen calculado aproximadamente, en cuanto al dinero que se podrían ahorrar con todos estos elementos que estaba enumerando Gerardo, si se dieran justamente todos estos beneficios que tienen otros? No lo tenemos calculado, a ciencia cierta, para cada caso particular. Sí, obviamente, que el impacto en cada persona individualmente, o en cada permisario, es significativo. O sea, basta con ver cuánto sale comprar un vehículo por leasing, sino cuánto comprarlo a precio de lista y la diferencia. Ahí está, la diferencia, aproximadamente en porcentaje. No te sabría decir. 50%. Pero sí. Ah, bueno. Es significativa. Pero respondiendo un poco a la pregunta anterior, o sea, nosotros ya venimos con una comunicación muy fluida de hace mucho tiempo. Esta es una de las patas que estamos viendo que se está perjudicando toda la actividad. O sea, nosotros en este caso, en representación de Cabify, pero en definitiva hay otras empresas que también brindan el servicio, que también, obviamente, se ven afectadas. También hemos tenido comunicaciones por el proyecto de ley, que actualmente está en discusión en el Parlamento, en el cual tenemos también, más allá de algunos matices, una visión positiva del proyecto también. Nosotros también presentamos una petición calificada, en ese caso fue solamente por Cabify, solicitando la apertura de los permisarios. Hoy están topiados en 1.850, cuando los decretos de la Junta Departamental permiten hasta 4.000. O sea, lo que hoy es, tampoco se está permitiendo ingresar a nuevas personas para recuperar esos puestos de trabajo que no se renovaron. ¿Cómo se relaciona un dato con el otro? Que se hayan perdido 1.700 permisarios y que ustedes estén señalando que se quiere ampliar y aumentar más los permisarios. Hay gente que de repente se baja la actividad porque no compra otro vehículo, que era un poco lo que estaba explicando Gerardo. Se queda con el permiso, pero no se otorgan nuevos a quienes quieran entrar. Exactamente. O sea, un día sí y otro también. Pasa que llaman a... Digo, yo no soy interno de la empresa, pero sí obviamente tengo esta comunicación con la empresa de que personas se acercan tratando de solicitar ingresar a la actividad. Y bueno, no pueden hacerlo porque la empresa está... Perdón, la intendencia tiene topiada la cantidad de permisarios. O sea, tiene un tope legal de hasta 4.000, pero desde la división de movilidad no está permitiendo que ingresen otras personas. Entonces, tampoco compensás desde el punto de vista del servicio esa faltante que se da por la no renovación. ¿Y hay alguna explicación sobre eso, sobre la prohibición a que se abran las posibilidades de que entre más gente? En realidad es resorte de la intendencia de Montevideo. En este caso, nosotros hemos presentado una petición de similares características a la que fue en el Ministerio de Economía. No hemos tenido al momento ninguna resolución. Yo lo que te puedo explicar, desde el punto de vista legal, no hay ningún impedimento porque, de hecho, el decreto de la Junta Departamental habilita hasta un cupo de 4.000. Estamos hasta menos de la mitad de lo que habilita hoy el cupo, el legislativo departamental al ejecutivo departamental. Ahora, aplicaciones como Uber o Cabify están en muchas partes del mundo. Me pregunto si en otros países han aplicado medidas similares a estas y con qué resultados. No, no tenemos conocimiento. Bueno, nosotros pertenecemos a una alianza internacional de conductores que nuclea Asia, Estados Unidos, México, América Latina, casi todos los países de América Latina y África. Y no hay más. Además, el Uruguay fue pionero en regular la actividad, más allá de la regulación sea un poco controversial para nosotros, que justamente paró un formato que Uber enseguida inmediatamente gatilló, porque la empresa Uber es la que no tiene comunicación con los trabajadores en ninguna parte del mundo. Cabify se maneja muy similar, quizás con algunas diferencias, pero se maneja muy similar que en Uruguay. Siempre tiene algún laxo de comunicación o por lo menos una persona representativa física. Que eso allana muchas cosas porque facilita. Pero volviendo al tema, por ejemplo, Colombia llegaron a las flotas jurídicas que le llaman, que se las quedó la plataforma Uber en este caso, que es los permisos son de las plataformas y los negocia de la mejor manera. O sea, consigue inversores con autos, 50, 100, 200 autos, les otorgan esos permisos, los habilitan a trabajar y ellos negocian su manera con los trabajadores. Si eso hubiese pasado como pasó en Colombia, en Uruguay hubiese sido nefacto porque todavía estaríamos más precarizados. Pero la precarización creo que es que falta una normativa para las actividades a través de las plataformas digitales, que no todas son iguales y no todas se pueden meter en la misma bolsa. Porque cada actividad puede ser, una puede ser dependiente, otra puede ser independiente, pero otras pueden ser autónomas. La autónoma es una figura híbrida, la figura del medio, que es un poco el proyecto de Mieres, a razón de nuestro diálogo con el Ministro de Trabajo durante todo este periodo, en reuniones consecutivas, por ejemplo, una de las cosas que se utilizaba era decir, che, ¿cómo renegociamos el banco de seguro por asiente laboral? Si yo fuera empleado, como cualquier empleado en cualquier empresa, automáticamente está obligada la empresa a ponerme un seguro de salud laboral porque en mi horario de trabajo estoy cubierto por el banco seguro. En el caso nuestro no, porque somos independientes a la hora de la figura para poder tener la habilitación ante la intendencia para trabajar, porque yo tengo que tener un literal E igual que el taxi. Entonces ya eso se desvirtúa y queda en un gris. La empresa no está obligada, yo no estoy obligado a pagármelo, porque si todavía que tengo costos, sumar más costos es controversial. Entonces normalmente uno trata de decir, bueno, veo lo preciso o no lo preciso y en realidad ante el Ministerio de Trabajo si hay una normativa, y esa normativa lauda como lo que quiere hacer ahora es que estas actividades tengan una tripartita, Ministerio de Trabajo, las aplicaciones de las diferentes índoles o modalidades y los trabajadores se pueden llegar a negociar pautas que mejorarían la calidad del trabajo. Ahí, digamos, el proyecto, y corríjanme, no lauda sobre la condición de dependiente o de independiente del trabajador si establece un umbral mínimo y ciertos ámbitos de diálogo entre las partes. Ahí, ¿ustedes qué visión tienen sobre eso? Sobre ser dependiente o ser independiente y entonces sobre el proyecto en general. Bueno, yo voy a hablar de la actividad nuestra. La actividad nuestra, si la llevas al salario justo por encima de lo que es el salario mínimo nacional más un 30, como en la entrevista anterior con el doctor Federico Rosembao lo nombró. Sí, hablamos de eso. En la realidad yo estaría perdiendo plata. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que yo recaudo muy por encima de lo que es un salario mínimo nacional. Yo recaudo de lo que recaudo de un turno un taxi. Pagando las cuentas, más o menos son unos 33 mil pesos mensual. En una recaudación promedio entre los 90 y 120 mil pesos. Lo que acá faltan son beneficios que tiene que tener la actividad como tiene otra. Que después con ellos tenemos que negociar otras pautas que por ejemplo son tarifas y costos que se adicionan a los mantenimientos, etc. Puede ser, sí, tiene que haber un ámbito. Ahora, corréjame, pero lo que yo recuerdo de la entrevista y de lo que estuve viendo del informe, lo que... Aclaro, estamos hablando de una investigación que se hizo como parte de un proyecto internacional por parte de la Universidad Católica que analizaba las condiciones laborales de los trabajadores de distintas aplicaciones, entre ellas Cabify. Y ahí lo que detectó es que salvo una aplicación en particular, que además es sobre un giro distinto, es menos conocida, que se llama Soy Delivery, y las otras, Uber, Cabify, por ejemplo, llegan a tener entre 1 y 0 puntos de 10, que es lo que se evalúa. Entre esas cosas se evalúan, por ejemplo, las condiciones de salario justo. Exacto, que era, me parece, lo que ustedes estaban refiriendo. Y sobre salario justo, lo que yo tengo entendido que detectaba el informe era que no se llegaba al mínimo, no del salario mínimo nacional, sino del laudo del sector, o sea, que me imagino que hay... El laudo del sector, si me puede corregir el doctor, por lo que tengo entendido, el taxi es 900 nominales más un viático, más el 1 y algo por ciento por cada hora extra, un horario de 12 horas en un régimen de 4 de la mañana a 4 de la tarde. Yo hago 10 horas por día y hago más plata que eso. Porque estamos hablando de 1.200 pesos. Yo con 1.200 pesos no muevo el auto en mi casa, así. Entonces, ahí estamos hablando de otras condiciones de trabajo. Usted no se vio reflejado por ese... No, porque esa comparación puede ser para el sector de los delivery, con el respeto que me merece, porque no conozco la actividad, no sé ni lo que ganan ni lo que cotizan y la inversión que hacen. Entonces, yo no puedo hablar por los delivery porque sería un atrevido. Yo hablo de mi actividad. No, en realidad quedaron todos comprendidos. Ahí... Es por eso lo que yo veo que... Nadie obtuvo puntos, ahí salvo soy... Creo que me parece que hay que separar las actividades. No se pueden comparar peras con manzanas. Eso es una realidad. Cada actividad, y por eso el proyecto de Mieres, en la realidad apunta a que cada negociación colectiva apunte a lo que mejor le sirve en la relación de trabajo. Porque no nos olvidemos, la relación de dependencia también implica otra cosa. Mañana me dice la empresa, vas a ser independiente, barba, llegamos a negociar eso. Pero tu horario va a ser de 22 a 6 de la mañana. Y ahí tenés, por ejemplo, madres que son jefas de familia, que hacen el horario partido porque llevan a los nenes a la escuela, lo traen a almorzar, tienen un salario, pueden estar con los hijos. Hay muchas aristas en este tipo de actividades que son nuevas. Son relativamente nuevas. Son una forma de trabajo que, como la antigua empresa de la fábrica, ¿qué hacía la fábrica? Contrataba a los trabajadores, compraba la máquina, compraba la materia prima y producía. Y a vos te pagaba un salario. Acá se cambió en los roles. En si los clientes los pueden tener ellos, yo pongo la máquina de producción y la materia prima, y soy como una empresa, entre comillas, tercerizada. ¿En qué quedo? En un híbrido. Porque los clientes míos míos no son. Lo que hay que negociar, pautas. Por ejemplo, a las desconexiones que hace Uber y que tenés que llamar a China para ver quién te atiende. En Cabify a ustedes no les pasa eso. Y yo no, porque tenés directamente un gerente comercial que está acá y laudás el problema. Podés hablar. Podés hablar. Gerardo, si me permitís, sobre todo, para hablar del proyecto. El proyecto es muy similar a una ley que ya se aprobó, por ejemplo, en Chile. O sea, no es un proyecto uruguayo salido de lo que es el escenario internacional. O sea, para nosotros es un buen proyecto porque, en definitiva, sin laudar una discusión que se puede dar en cada caso particular, en cada aplicación en particular, porque no todas las aplicaciones funcionan de la misma manera. O sea, que me parece sano que no se tome posición, digamos, por un lado, que es algo que lo va a definir la realidad en cada caso, como es siempre en Derecho Laboral. Pero sí fija pautas mínimas para el sector. O sea, genera esa especie de híbrido o tercer categoría de trabajador autónomo que le da ciertas garantías. Y nosotros, por lo menos como empresa, estamos a favor. Que me parece que es algo muy importante porque, en definitiva, son varias las empresas que tengo conocimiento que están a favor y son varias también las asociaciones. Llama un poco la atención que septiembre, octubre del 2022, el proyecto no ha tenido ningún tipo de movimiento, cuando los actores sociales, en definitiva, interesados en el proyecto lo están. El otro día yo, por ejemplo, rescato que Valentín Arley, por parte del Ministerio de Trabajo, dijo que hay una intención política de parte del Ejecutivo de que ese proyecto se apruebe. O sea, que me parece muy bueno. Hizo la entrevista de Fair Work. Yo soy amigo personal de Federico, así que me comprende las generales de la ley. Pero ahí yo creo que lo que faltó fue mucha información, por poner un ejemplo. O sea, en el relacionamiento entre los choferes o las asociaciones y las empresas, nosotros sacamos cero punto y tengo varias acciones conjuntas con las asociaciones y un buen diálogo. O sea, yo creo que ahí... Ahí también lo que faltó fue que desde la gerencia de Cabify conversaran con el proyecto, algo a lo que no se accedió. Lo que sucedió es cuando se... Digo, yo no formo parte de la empresa, pero sí cuando se dio esa situación, que nosotros no teníamos conocimiento, estábamos en medio de todas estas acciones en conjunta. Por ejemplo, solicitando a la entendencia de Maldonado que permita que los choferes puedan trabajar con una u otra aplicación. Hoy por hoy no lo deja. O sea, también tenemos un expediente en ese sentido. O sea, estábamos en medio de todas esas acciones. Esto que comenté de las intendencias creo que fue también el mes de noviembre. ¿Eso pasa solo en Maldonado o pasa en todos lados? No, no, solo en Maldonado. En los demás lados pueden trabajar en las dos... Exacto. Es una decisión de la comuna, no es una decisión de las empresas. Permíteme, en Maldonado se tiene que registrar en la plataforma y la plataforma manda los datos a la intendencia y la intendencia habilita a ese conductor con ese auto. Acá pasa al revés, acá va a la intendencia, la intendencia te habilita y yo le paso la habilitación a las dos empresas de transporte. Igual hay una idea que no habilitan nada todavía, ¿no? No. O sea, la única regulación que existe hasta el momento es Montevideo y Maldonado. Canelones, ¿no? No, canelones es irregular. Es todo un tema. La regularidad de los canelones, la regularidad de los taxis. Ahora, te pedís un auto particular y te puede aparecer un taxi. O te pedís un taxi y te puede aparecer un auto particular con el perfil del tasimetrista. Porque, ¿qué pasa? Es otro de los problemas de la intendencia. Que la intendencia como ente regulador está flaqueando por todos lados. Se hace hasta haciendo agua por todos lados. Yo armo un perfil como taxista, agarro los documentos del taxi, que no son míos, son del patrón del taxi, lo subo a la plataforma, subo mis documentos personales y me hago un perfil. Trabajo con el taxi. En el caso de que no me llegue a descubrir la patrón del taxi, porque sé que también hay despidos por parte de la patronal de aquellos que trabajan con las plataformas. Y después, cuando salgo de mi horario, agarro mi auto particular, me prendo la aplicación. La aplicación, ¿cómo me controla? No tiene manera. Porque yo el perfil ya lo tengo armado. Pensando que sigo en ese taxi y te voy a buscar un auto particular. Si estás apurado y el perfil de la persona coincide con los datos que tenés en tu teléfono, que me lleven su auto particular, que me lleven el taxi, bueno, no sé. Los clientes pueden decir que no, como viajar. ¿Por qué? Porque estoy apurado, quiero llegar, tengo una entrevista importante, me subo y me voy. Entonces está generando también otra debilidad más y está generando un mercado más paralelo. Imagínense, en 15.000 empleados de taxímetro, que una gama de esos empleados tengan perfiles de taxi, pero a su vez trabajen con su vehículo particular. Está generando otro sumundo que también es complejo. Bueno, acá las autoridades de la Intendencia son las responsables en controlar y velar de que esto sea una actividad regulada y que funcione en las condiciones para todos iguales. En nuestro caso, arrancando desde que ya no arrancamos bien con el tema del vehículo y su vencimiento. Que ese costo un trabajador, si lo tiene que costear como persona física, no puede y se cae. Entonces genera falta de servicio. Las empresas, normalmente como empresas que venden un servicio de transporte de pasajeros, necesitan tener vehículos y si no tienen vehículos, abren la gama al taxi, como hizo Uber. Uber abrió la gama al taxi y a partir del momento empezaron a caer los permisáneos. Generando más conflicto y no solucionando los problemas reales. ¿Cuáles son los problemas reales? Que nuestra actividad quedó al medio. Tenemos toda la parte tributaria, pero no tenemos la parte de los beneficios. Después ahí empezamos a negociar un montón de otras cosas y otros caminos. Pero si somos transporte y nos consideran como el taxi, perfectamente tenemos que tener las mismas condiciones a la hora de tributar, que tributamos igual, y a la hora de cuando tenemos que cambiar el vehículo. El taxi por leasing cambia 41 vehículos por mes, 500 vehículos por año. En los últimos 6 años cambió toda la flota. Son 3.500 taxímetros, más o menos cambiaron 3.000 en 6 años. Es decir, que cambian en promedio cada 3 años los autos. Muchas gracias, Gerardo Sastre, Felipe, Las Artes, muchas gracias por haberme.